Vimos a Ciudad Valles, toda la mesa colegiada de construcción de paz, vamos a Ciudad Valles, se va a mandar llamar comparecer al alcalde Paco Limas de Tamuín, al alcalde de Naranjo también, ambos van a estar ahí y bueno pues el propósito es revisar qué fue con lo que pasó, los decesos que mencionas se trata de padre-hijo, padre 60 años, hijo de 15 años, este último identificado como vendedor de drogas, una convenudeo y bueno pero pues eso fue lo que tenemos hasta el momento.